En el marco del monitoreo y acompañamiento del proyecto de agua y saneamiento para la ciudad de Bilui y seis comunidades que ejecuta el gobierno de Nicaragua a través de NACAL, autoridades regionales, municipales y políticas realizaron un recorrido por las obras de construcción del centro de atención inmediata en la ciudad de Bilui. Se ha diseñado para la operación y el mantenimiento de los dos sistemas que se han construido en la ciudad de Bilui, tanto agua potable como alcantarillado. Entonces aquí van a quedar ubicados los dos laboratorios que se han previsto, tanto bacteriológicos para medir la calidad del agua tratada en el alcantarillado sanitario y la calidad del agua que va a ser suministrada a la población de Bilui para su consumo. El objetivo de la visita era visibilizar el avance de las obras físicas, en el caso del centro de atención que avanza en un 12%, y por otra parte la presentación del almacenamiento de los medidores a instalarse a cada usuario. La gran cantidad de recursos que se está destinando para que todas las familias de Bilui tengan acceso a agua segura, agua limpia. Y entonces la idea es que existe un sistema de control, un centro que es el que se está construyendo aquí, 18 millones de córdoba, que es fundamental también la inversión para poder tener este sistema funcionando. A partir del mes de julio iniciará la instalación de los medidores en más de 16.000 viviendas en Bilui y las seis comunidades beneficiarias. Anteriormente nosotros dependíamos todo de Managua, con esto se está descentralizando y muchas de las cosas que llegábamos por una pieza a Managua, aquí nomás lo vamos a tener. Desde Bilui para Crónica TN8 informó Elvin González.